¿Sabíais que Seat había tenido un superdeportivo? Este es el Seat Cupra GT y nos lleva hasta 2003. La marca quería competir en la categoría de GTs contra Lamborghini, contra Ferrari y aquí tenemos este coche. Nació como un modelo conceptual pero ya desde el principio con las carreras en mente. Ya estáis viendo el diseño, me parece una auténtica pasada en las curvas, las formas redondeadas que tenemos, ¿no? Bueno, pues encajando con la filosofía de diseño que tenía la marca en la época. Llegó en su momento con una mecánica V6 de 500 caballos, evidentemente siguiendo los reglamentos, siguiendo las normativas de homologación para la competición de su momento. Tenía un peso de solo 1.100 kilos, chasis tubular, fibra de carbono y eso sí, he visto que en esta unidad en particular, bueno, fijaos el ala trasero, ¿no? Bueno, esto es una unidad que acaban de restaurar el equipo de Seat Históricos y estoy viendo que por aquí tenemos, ahí lo estáis viendo, una mecánica Lamborghini. Pero en su momento, un V6 de 500 caballos.